Son los mejores productores de salame quintero en la República Argentina, Sergio Bocardo y Darío Tarabasco con el lote número 26. Sergio y Darío, Darío y Sergio, los mejores productores de salame quintero de la República Argentina. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. Fuerte, productores mercedinos, campeones, cuánta gente contenta por ahí, fuerte el aplauso. Primer premio, merecidísimo primer premio, el salame quintero más rico de la República Argentina. Fuerte ese aplauso, vamos, vamos, que se escuche. Desde Mercedes, provincia de Buenos Aires, República Argentina, Sergio Bocardo, Darío Tarabasco, los mejores productores de salame quintero. Bueno, agradecer más que nada a la familia, a la gente presente, a mis viejos que están por ahí, a la gente de Luján, a la cooperativa San Francisco que estaba en el puesto, que también están ahí, a la familia Tarabasco, a Ruli, a Marta, a los chicos también allá, a Matías, a Diego, no sé, a la gente presente por haber venido. Y nada, más que nada a mi viejo por la paciencia y por enseñarme esta tradición de hacer salame. La verdad que estamos realmente muy felices con el marco de esta fiesta popular del salame quintero. Quiero empezar agradeciendo al alma de esta fiesta, que son todos los productores de Mercedes del salame quintero. Haciendo nuevamente un fuerte aplauso. Haciendo rápidamente un poco de historia, allá por el año 75 se institucionalizó la fiesta del salame. Esto era, como dijo, uno de los ganadores. Era una práctica que se venía haciendo, que trajeron los inmigrantes italianos y que se va transmitiendo, por suerte, de generación en generación. Conservando lo artesanal, conservando el ámbito familiar para desarrollar este producto que todos ustedes han probado y se han deleitado y que le da una característica única al salame mercedino quintero. Después, agradecerle a todos los que han venido y decirles que ustedes contribuyen a poder sostener esto. Porque este año los productores de salame tenían ciertos reparos, temores, por la caída de las ventas, por la inversión que tienen que hacer. Y el municipio se hizo cargo de la carpa para que puedan venir tranquilos a ofrecer el salame. Y así fue. También les agradezco porque estar acá en la fiesta apoyándola con su presencia permite que las cantinas que ustedes ven son cantinas de clubes de Mercedes que desarrollan una función social importantísima todos los días. También quiero destacar que en este escenario han pasado muchísimos artistas locales que esperan todo el año para venir a ofrecer su arte al pueblo. También valorar el trabajo de los artesanos que también esperan esta fiesta para vender sus productos, los bomberos que los esperan para estacionarles y cuidarles el auto. Es decir, todo un pueblo trabajando para esta fiesta, restaurantes, hoteles también, poniendo en marcha la industria sin chimenea que es el turismo, y dándole a conocer a toda la gente este hermoso pueblo que tiene para brindar mucho a todo aquel que lo viene a ver. También destacó y valoro el trabajo de todos, de las reinas, del jurado, el jurado no es tan sacrificado porque tiene que estar sentado durante muchas horas comiendo salami y tomando vino, así que, pero bueno, se esforzaron. Un aplauso para este gran jurado. Y quiero también, les decía que desde el municipio hemos tomado la decisión de apoyar a los productores, de bajar el costo de la entrada, de hacer un reconocimiento especial para los jubilados y los pensionados, y también traer a colación algo que decía el Presidente de la Sociedad Rural, que es que hoy estamos en una situación crítica con respecto a la producción de porcino por la apertura de las importaciones. Y digo, esto es como para ponerlo de relieve porque son las economías familiares las que más se ven afectadas si ingresan productos de otros países. Nosotros podemos tomar la decisión de seguir apostando a lo nacional, a lo artesanal, pero también necesitamos políticas públicas que defiendan a nuestros productores. Y agradecer muy especialmente, cuando uno habla del municipio, habla de los trabajadores, de los hombres y las mujeres que han trabajado muchísimo para montar este escenario, para que esté todo iluminado de noche, para mantener limpio el predio, que realmente se han puesto la gestión al hombro y han logrado brindarles a todos ustedes las comodidades que hoy disfrutan. Así que realmente estamos muy contentos, muy orgullosos de poderle darle continuidad a esta gran fiesta popular y decirles que sigan viniendo a la ciudad de Mercedes, que sigan acompañando a los productores y agradecerles de corazón en nombre de todo el pueblo de Mercedes. Muchas gracias.